¿Qué es lo que hace la seguridad de una vía? En este caso, una autopista. El diferencial de velocidad. ¿Qué es el diferencial de velocidad? Si vos tenés una velocidad máxima permitida, con una señal de tránsito redonda, orla roja, fondo blanco, que dice 130, velocidad máxima permitida de 130 km por hora, el vehículo de menor velocidad que puede ingresar a la vía, si esa diferencia de velocidad entre la máxima y la mínima es muy grande, se afecta la seguridad vial de la vía. Por eso, en la autopista Rosario Córdoba, como en cualquier autopista con 130 km de velocidad permitida máxima, hay otra señal de tránsito redonda, orla roja, pero en vez de ser el fondo blanco es el fondo azul con un 60 adentro. Eso es velocidad mínima permitida. Si vos tenés un vehículo que va a menos velocidad de 60, esa diferencia afecta rápidamente la seguridad de la vía. Entonces, ¿qué pasa con los accesos? ¿Por qué las aceleraciones? Primero y principal, desde el punto de vista de la ingeniería vial, las autopistas, ¿cierto? no tienen que tener accesos a la vía que sean a nivel. Por eso son todos por puentes que tienen los rulos correspondientes con que, cuando termina y vos te vas a incorporar a la vía principal, tenés un carril de aceleración. ¿Para qué? Porque si vos venís, suponete a 40, 50 kilómetros, tenés que ponerte más o menos a la velocidad que vienen los vehículos por la vía para que ese diferencial de velocidad se mantenga siempre en el mismo rango. Y esto es lo que no se está viendo con estos accesos que no estando, no siendo los que se aceptan, son trastestinos. Están haciendo una gran cantidad de barrios, sobre todo residenciales y demás, a la vera de la autopista y eso se puede zanjar rápidamente con una colectora. O sea, vos obligás a todo el mundo que ingresa a la colectora a ir al puente más cercano. Y una vez que estás accediendo por el puente, lógicamente, ahí tenés todas las variantes de seguridad vial que aportan a que no haya accidentes de tránsito. Si vos a una persona, ¿cierto? Le ofreces una posibilidad, esa persona la va a tomar. Eso puede ser dado a ver como una infracción de tránsito. Estoy de acuerdo. Pero ella tiene la posibilidad. Si vos la posibilidad esa la obturás y vos la obligás a ir a la colectora, se terminó el problema. No tenés que hacer ninguna cuestión de sancionatoria ni nada por el estilo al usuario de la vía. Acá la cuestión es infraestructura vial.